Hola, pues, vamos a seguir platicando de lo que significa la palabra Halloween. Habíamos visto que es una contracción de la expresión inglesa Halloween, de Eve, que significa que viene de la Edad Media y significa vísperas de la fiesta de todos los santos o de todos los espíritus. Entonces, fíjense que esto, por otro lado, la celebración tiene su origen en todas estas fiestas celtas que ya habíamos llamado, habíamos comentado que son llamadas la Samayin, la cual se festeja el día 31 de octubre y que es tan importante, según la leyenda, esta época, pues, marcaba el fin de la estación fértil, por lo que los fantasmas, tanto los demonios, los espíritus, se mezclaban con los vivos. Toda esta situación que solo se apaciguaba si los aldeanos dejaban la comida en frente de su casa. Todas estas tradiciones que nosotros hemos ido, pues, observando y viendo que a través del tiempo, pues, va haciéndose como, pues, esas tradiciones. Otra de las situaciones en las que nosotros nos hemos comentado, pues, la palabra Sempazúchil, que deriva del término náhuatl, Sempazúchil, que significa veinte flores. Fíjense en que esta flor tan, tan significativa, que se pone en las ofrendas, para que marquen como un camino, para que puedan, este, llegar los difuntos a su casa de uno. Bueno, aquí vamos a ir también viendo cómo se va a ir creando diferentes personajes, por ejemplo, la Catrina. La Catrina, que es del artista mexicano José Guadalupe Posada. Su creación, pues, era una crítica para las personas que se habían enriquecido y que menospreciaban su origen y sus costumbres. Todas esas posadas las bautizaron como la Calavera Garbancera, que, sin embargo, pues, años más tardes, Diego Rivera, el pintor, en un famoso mural, le dio el nombre de la que sería inmortalizada como la Catrina. Todas estas situaciones que a veces comentamos, porque fíjense en que es importante saber todas nuestras tradiciones para darles ese valor, un valor que se tiene. Aquí, este, una de las cosas, ¿se acuerdan cuando se hizo el, pues, gigante de King Kong, el gorila? Ese gigantesco simio prehistórico, muy parecido a un gorila, fue visto por primera vez en la película King Kong. Todo esto ocurrió en 1933 y luego de varios remarques, nuevas versiones, este personaje fue creado por el cineasta Merian C. Copper. Y tal vez tú te preguntarás cómo fue que se le ocurrió la idea de un gorila casi de siete metros y medio. Pues fíjense en que dicen que tenía seis años de edad de él y que le fascinaban los animales, sobre todo, pues, los gorilas. Hay animales que crecen de una manera que parecen desproporcionados. Algunos, por ejemplo, como los dinosaurios. En tiempos más, este, recientes, pues, pensamos tal vez en arañas cazadoras gigantes, heteropodos máxima, que es un hombre, y una de las más grandes del mundo, que mide cerca de 30 centímetros con las patas extendidas. ¿Se imaginan ver así a estas arañas? Pues, como que da miedo, ¿verdad? Este, todas estas situaciones que son, pues, se puede decir, en cierta forma, pues, que dan miedo. Porque fíjense que una de las cosas que a veces, este, nos marcamos, por ejemplo, en Estados Unidos, o en otros lugares, no es raro encontrar una joya fúnebre, pieza como, por ejemplo, pues, los collares, ¿sí? En los difuntos, en cuyo interior esta parte del cuerpo es la que tocó, pues, que se la ponen a los muertos, y que tiene que, este, ver, aunque algunos cabellos son, pues, lo más común que se guarda de los muertos, también, pues, se puede tener, inclusive hay personas que tienen pequeños huesos o partes de las cenizas. Todas estas prácticas, pues, realmente no son nuevas, ¿eh? Son, este, cosas que se han ido y que ha existido, pues, casi desde el siglo, pues, 17. Son situaciones en las que en la actualidad se cree que un diamante con la ceniza de un difunto no es barato, por lo que menos, a veces dicen que hay una joya que cuesta más de 60 mil pesos. Un proceso rápido, mínimo, que tarda entre seis meses. Se recupera el carbono de las cenizas, se refina, se filtra hasta que alcanza, pues, una pureza del 99.9, después se aplica una presión de temperatura enorme para que se cristalice y se, este, pues, se convierta en ese diamante que cuando alcanza, pues, un tamaño adecuado. Y esa es la diferencia de este proceso. Es limpiado, bañado con ácido, cortado y pulido, tal como si fuera un diamante natural, pero lleva al pariente fallecido de esa joya que se está haciendo. Toda esta situación que yo les comento, a veces dice uno, ¿cómo es posible que el ser humano pueda tener esa, pues, tendencia a hacer ese tipo de objetos? Pero, pues, ya los vimos, los que se acuestan en Japón, en Tokio, en los ataúdes para, pues, para sentir que se siente estar adentro de un ataúd. Pues, esto de agarrar las cenizas de los muertos y convertirlos en diamantes, pues, también está, este, como para, pues, para ponerse a pensar. Hay una de las cosas que siempre, pues, ha llamado la atención al ser humano, y, pues, esto es el tema del amor. La muerte como algo que, desde que se nace, ya se está esperando. El día 31 de octubre, que se considera, pues, una fecha donde se debe de conmemorar tanto el Día de las Brujas como el Día de Halloween, ¿sí? Y en esta fecha, también fíjense que es, este, según la magia, adecuada para hacer los talismanes de buena suerte. Hay uno que yo les he recomendado siempre, si lo pueden llegar a hacer, es con un billete de 500. Se va a empezar con 20 pesos. Se guardan 20 pesos, se limpian con, este, con los rayos de la luna, se le unta ajo, y al otro día se le gasta, se tiene que gastar en su totalidad los 20 pesos. Al otro día se va a cambiar por un billete de 50. Se va a hacer el mismo procedimiento, se va a gastar, y no tiene que sobrar nada. No puede ser gastado ni en gasolina, ni en pagar servicios. Tiene que ser siempre en comida. Al tercer día, pues, el billete de 100 pesos, el mismo proceso, se limpia, se limpia con ajo, se deja en la noche con la luna que le dé. Al otro día se gasta en su totalidad el billete de 100 pesos, y seguimos con el de 200. Se hace el mismo proceso, se gasta, y al otro día se van a hacer dos billetes de 200. Se van a, se le va a untar ajo, se va a poner en la luna, y aunque sea luna, este, nueva, aunque sea muy leve, es toda la fuerza lunar que se necesita. Cuando ya juntamos los 400 pesos, los gastamos, que no tiene que sobrar nada, y vamos a juntar un billete de 500. Con los 200 que teníamos más, le vamos a anexar un billete de 100, ¿sí? Y lo vamos a convertir en un billete de 500. Con ese billete de 500, vamos a ir a, este, a comprar. Tenemos que tener el dinero suficiente para comprar una onza Troy, si, una onza, eh, eh, se puede comprar, pues, en los bancos o en, este, Electra. Se compra la onza Troy, y se va a hacer todo el ritual que se necesita para esa onza Troy. Se va a ponerle con ajo, se va a poner en la, en la luna, y al otro día se va a lavar con aceite de olivo. Esa, esa onza se va a meter en arroz todo el día, ¿sí? Arroz crudo. Se va a dejar todo el día en arroz, y en la noche se va a meter en azúcar y en canela. Se va uno a lavar, a meter las manos, y se va a lavar entre esa azúcar y esa canela, y la onza Troy, y ese es nuestro amuleto. Todo este proceso es hecho una semana antes del día 31 de octubre, y así vamos a hacer nuestro talismán de nuestra onza Troy. Pues, espero que, este, todavía les dé tiempo de hacerlo, y, este, lo guarden. Fíjense en que este ritual de esta elaboración de hacer la onza Troy como un amuleto, va a tener la garantía de que para el otro año vamos a tener nuestra onza Troy, y vamos a poder lograr, este, hacerla nuevamente en el año que viene. Si nos es posible, tenemos que comprar una onza cada mes, si no nos es posible, pues cada dos meses o tres, para, este, ver, pero fíjense que se les va a facilitar mucho las cuestiones económicas. Pues, esto ha sido todo por hoy, espero que hagan su ritual para el día 31 de octubre, todavía hay tiempo, y, en caso de que no tengamos el dinero suficiente, porque a veces la situación está tan difícil, que ni siquiera llegamos al billete de 200, ¿eh? Entonces, este, vamos a empezar con, pues, con monedas de menos precio, y lo podemos ir haciendo con que no sea la onza Troy, y que sean billetes de 500. Nos podemos quedar hasta ahí, y estarlo reforzando cada mes, de poder, este, ir haciendo, pues, juntando, se puede decir, para poder comprar esa onza Troy. Que pasen un día agradable, y esto ha sido todo por hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!